Hablemos de algo distinto con Leopoldo Monterrey, autor de la novela Con Amigos Como Tú. Amigos conocidos y amigos por conocer, hablemos de algo distinto, pero sigamos hablando del cacao y el chocolate. En esta segunda parte de esta pequeña serie me voy a referir en primer lugar a por qué se denomina al cacao el alimento de los dioses y también a la íntima relación e importante relación que ha existido en la historia entre Venezuela y el cacao. El origen de la denominación el alimento de los dioses proviene de que el nombre científico del cacao es teobroma cacao y teobroma es un vocablo griego que significa precisamente eso, alimento de dioses. La gran pregunta es por qué los científicos lo bautizaron así. Dos razones posibles. Primero, porque conocían las bondades del cacao. Segundo, porque en la mitología maya hay una explicación acerca de la presencia del cacao. Según ellos, o según esa mitología, el dios Quetzalcóatl se robó del jardín de los dioses el árbol del cacao y lo planteó en la tierra para que los mayas no tuvieran que trabajar para comer, sino que se dedicaran a las artes, a las ciencias, probablemente a la astronomía y a pasarla bien. Esa es la explicación de por qué se le llama al cacao alimento de dioses. Hablemos de la relación entre cacao y este país, Venezuela. Cuando llegan los españoles a América, encuentran en algunas partes oro, en otras plata, en otras riquezas. En este territorio, que es hoy Venezuela, consiguieron perlas y muy buen cacao. La economía de las perlas, la exportación de las perlas duró poco. Apenas hasta el primer cuarto del siglo XVI. Porque se acabaron las perlas o se acabaron los indios que las sacaban del fondo. Pero el hecho es que comenzamos en el principio del siglo XVI a depender de la exportación de carne seca, de cueros, de ganado y de tabaco. El ganado, por cierto, vino de Europa. Lo trajeron los españoles porque en este continente no había ganado bovino. A principios del siglo, a mediados del siglo XVII, o a principios ya, comienza el primer boom de la economía venezolana con el cacao. Llegamos a ser los primeros productores y exportadores de cacao del mundo. Y eso continuó hasta el siglo XIX. El café, que se convirtió en un producto con una gran demanda mundial, sustituyó al cacao y entonces Venezuela, este territorio bendito, donde el café que vino de África, lo trajeron los portugueses, vio a Brasil y llegó aquí. Y se dio con unas condiciones especiales. Y llegamos a ser el tercer exportador del mundo de un excelente café. Y eso duró hasta fines del XIX. En el siglo XIX, a finales, descubrimos que teníamos debajo de nuestros pies el petróleo. Y en el siglo XX tuvimos el segundo gran boom económico de este país con la producción y la exportación de petróleo. En resumidas cuentas, hemos tenido dos grandes booms. Uno que duró 120 años. Ya sabemos en qué condiciones está la producción petrolera de Venezuela. Y otro que duró casi dos siglos, que fue el del cacao, en los siglos XVII y XVIII. ¿Por qué? Vale la pena decir. ¿Por qué se vino el cacao venezolano abajo? Por las tres razones fundamentales. Primero, por la guerra de independencia, que fue muy larga. Y entonces, tanto los dueños de la tierra como los trabajadores dejaron de ser agricultores para ser soldados. La otra es que en 1859 se abolió la esclavitud y la mano de obra por excelencia en las plantaciones y la producción del cacao eran los esclavos. Y la tercera causa es, bueno, plagas y enfermedades, epidemias que atacaron las plantas que no fueron atendidas debidamente. Sin embargo, el cacao fue tan importante aquí en Venezuela, que las familias productoras de cacao llegaron a ser una clase superior. O sea, llamaban los grandes cacaos. Por cierto, no solamente había grandes cacaos en Venezuela, también en Ecuador. Y el gran, gran cacao del mundo, o la familia, me permito citar el apellido, era la familia Aspiaga, que eran, llegaron a ser los primeros exportadores y productores de cacao del mundo. Señores, pronto volveremos a hablar de algo distinto y ahí sí voy a terminar y me voy a referir a si el cacao es o no, el cacao de Venezuela es o no el mejor del mundo. Muchísimas gracias por su atención. Si te ha gustado este video, compártelo en tus redes. Y recuerda que los anteriores videos de Leopoldo los puedes ver en su canal de YouTube, Leopoldo Monterrey.